Muy buenas tardes de viernes, tengan todos ustedes. ¿Cómo están mis chicas? Este grupo maravilloso de chicas que tenemos Juan y yo. Bueno, esta sesión va a ser a distancia, como acordamos. Y en esta ocasión, en esta sesión de fin de semana, vamos a trabajar con un proceso de investigación, trabajo en equipo y construcción de un solo documento para poder cumplir con el estudio que tenemos planeado para esta sesión. Como recordaremos en el plan de trabajo que tenemos de la materia de certificación del espacio interior sustentable, hay previsto analizar el contenido y aprender de los capítulos del sistema de evaluación ambiental y energética conocido como LEAD. Este trabajo que vamos a realizar está planeado en tiempo para que ustedes comiencen la tarde de hoy viernes. investiguen, construyan el documento común durante la mañana del sábado y entreguen el documento terminado a la coordinación al final de la sesión del sábado. ¿Qué vamos a hacer? Como tenemos muy claro en el programa de trabajo, en esta sesión vamos a trabajar justamente el contenido de los capítulos del EAS. Ustedes van a desarrollar un documento que ya he cargado en Dropbox y ustedes pueden acceder a él a través también de la página de Facebook con su liga. Que es un machote de presentación de PowerPoint con cada diapositiva donde viene el contenido que necesitamos descubrir a través de la investigación desde el documento que hemos planeado sea la consulta el día de hoy. Como bien saben se ha pedido que el único documento que se consulte en esta ocasión sea el conocido como LIS 2.2 NC y MR.PDF Quiero acordarles aunque actualmente tenemos ya una versión arriba de la 4 de LID en mi experiencia de todos los documentos que se han liberado el documento que estamos por estudiar es el que viene más completo en contenido sobre los patrones de diseño las recomendaciones los consejos las normas y la información técnica que necesitaría cualquiera de ustedes siendo especialista para poder mejorar un edificio o en que esté un proceso de diseño para que pueda obtener la mejor calificación de LID por lo mismo como es el más completo yo recomiendo que no nos perdamos en otros documentos y que este sea el único documento que utilicen para consultar los datos que se piden se llenen en el machote que les estoy proporcionando el versión 2.2 nos puede dar información como se solicita en la en la pecha cucha que es el machote que les estoy proporcionando como también se dice en el programa de trabajo nos puede dar el objetivo y la orientación del capítulo la estructura los prerequisitos y créditos punto por punto del capítulo todas las normas ASRA ISO ANSI EPA que tienen que ver con el capítulo que ustedes han seleccionado les pide que den tres ejemplos que yo que son constructivos pero que yo prefiero que los den en video y para eso la el formato les pide precisamente la liga que ustedes especificen la liga para que podamos observar después el video y finalmente mostrar tablas de información dosificación que ya vengan en el documento 2.2 pero que vale la pena mostrar porque son interesantes o importantes para poder obtener los créditos del capítulo yo les recuerdo que cada equipo seleccionó desde la primera sesión uno de los seis capítulos que contiene este documento 2.2 a saber son sitios sustentables el primero el segundo es eficiencia del agua el tercero es energía y atmósfera el cuarto es materiales y recursos el quinto es la calidad del espacio del aire del espacio interior y el sexto es la innovación y el proceso de diseño todos tienen ya claro quienes van en su equipo para trabajar y también encontrarán que cada tema tiene una estructura similar algunos tienen prerequisitos otros no tienen prerequisitos pero nosotros necesitamos saber conforme a esa lista de la hoja del programa y el contenido que ya está marcado en el machote necesitamos saber toda esta información que ustedes tienen que investigar y escribir en equipo como les recuerdo tienen la tarde de viernes y la mañana de mañana sábado para poder realizar este trabajo entregarlo en el documento machote ya editado por ustedes a la coordinación ya que esta sesión va a ser un poco libre pero si requerimos que estén trabajando en las áreas de la universidad he marcado que a pesar de que el documento 2.2 sea el único que se pueda trabajar si comento que ejemplos constructivos o videos o el contenido de las normas que se están mencionando ahí las pueden investigar y eso requiere una de dos o ir a la biblioteca a extenderse en información sobre estos temas o consultar en internet para darnos el contenido que se encuentra en PDFs o ligas a través de la red el trabajo es en equipo entonces yo sugeriría que estuvieran trabajando en el salón y partieran después de grupos de discusión de ustedes mismos para poder ponerse de acuerdo que poner y que no poner también se repartirá el trabajo y algunos fueron a la biblioteca y otros bajarán internet bajando ligas para que esto se complemente de manera adecuada es una sugerencia de trabajo yo creo que va a funcionar por último les quiero recordar que todos siguen conforme al programa de trabajo y la próxima vez que los vea presencialmente va a ser justamente en la tercera íntima sesión para eso de aquí a esa sesión estén pendientes de las cosas que yo les ponga en el muro de Facebook para que estemos en sintonía con las tareas y procesos intermedios que tenemos que lograr para llegar correctamente al final del curso les mando un tremendo abrazo les digo que son un grupo maravilloso y finalmente pues le agradezco a Juan el que nos esté apoyando como siempre lo hace porque es una gran persona un gran amigo y finalmente un gran coordinador de esta maestría en habitabilidad del espacio interior la SAE tiene una gran persona en la figura de mi gran amigo Juan les mando un abrazo estoy al pendiente en la red por si hay algún detalle en vivo si alguien necesita algo le puedo contestar de forma textual muchas gracias que tengan un buen viernes y un gran sábado espero los trabajos o la coordinación y que los suban digitalmente en la carpeta que tienen planeada de tareas del curso para que yo las pueda revisar descansen trabajen diviértanse y ya veremos que hicieron con la absoluta calidad que los distingue y que siempre han derrochado gracias hasta luego salúr y ya veremos salúr salúr salúr